Ok chicos, vamos a empezar, vamos a explicar un poquito de lo que es Maya Y en este caso tenemos aquí nuestro Viewport 2.0 Vamos a explicar un poquito como funcionan los Joints y como vamos a orientarlos Que es un tema muy interesante Primero lo que tenemos que hacer es mandarlo a una vista frontal Siempre procuren trabajar vista frontal, recuerden que este es el X y el Y Va subiendo y el Z que se vea va hacia el fondo Cuando nosotros trabajamos con los Joints Tenemos que trabajar aquí en nuestros anaqueles de Regen Generalmente cuando trabajan modelado, bueno, trabajan así Pero en este caso vamos a trabajar con Regen Y vamos a trabajar con esta pestaña que se llama Regen Que nos manda estas opciones Y aquí arriba tenemos todas estas opciones Tenemos algunas opciones y más opciones de las que aparecen en este Que aparecen acá Tenemos el Skinning, el Skin, el Deformar, el Constraint Que es una cosa muy interesante Control, Cache y demás El Skeleton En este caso el Skeleton aquí podemos trabajar Generalmente hacerlo de manera rápida Es que vamos nosotros a hacer el Quick Rig Cuando tenemos ya nuestro modelo Pero una deficiencia que tiene el Quick Rig Es que a veces perdemos el control un poquito de nuestro modelo Si funciona En algunos casos si nuestro modelo está muy bien hecho Y en otros casos si tiene partes más irregulares Bueno, trabajamos ya directamente sobre el Crate Creando los Joints por separado Joints, recuerden que son huesos Y bueno, vamos a empezar Vamos a empezar con un pequeño ejemplo Vamos a crear un Join Primero voy a darle clic aquí Donde dice Crate Joints Que es este Y voy a escoger Puedo escogerlo yo desde el punto cero O supongamos que voy a escoger En este caso voy a hacer como una columna vertebral Voy a escoger así Voy a dar clic Si lo quieren hacer más exacto todavía Puedo yo todavía corregir aquí Puedo irme directamente aquí A que se haga un Snap to Grid Para que se pegue Le doy clic Le doy clic Y le doy clic Y ahí está más o menos nuestra columna Aquí estaría nuestra cabeza por acá Y el final de nuestra cabeza Ahora para mover Una vez que tengamos esto le damos Enter Ya se crearon los Joints Si se fijan aquí tenemos una cosa que se llama Crate Joints Y si se fijan en la jerarquización del Offliner Vemos Como están los Joints Como abrimos el Offliner Pues muy sencillo Nos vamos a View Y aquí tenemos el Offliner En este caso ya está abierto Y es este Ahora como vamos a mover los Joints Funcionan exactamente igual que como si fuera un 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 polígono O una línea Yo selecciono Le doy tecla W Que es para mover Y si se fijan yo puedo mover Ahorita si se fijan está haciendo Snap to Grid Lo voy a desactivar Ahí está desactivado Y lo muevo Pero si se fijan el Joints padre Que sería este Que primero está aquí Que es justamente este Mueve a todos los demás Ahora este Es un Joints hijo Vamos a hacerlo un poquito más largo El que le sigue es un Joints hijo también Hijo del hijo del hijo Que sería un nieto Ahí tenemos Tururu Y ahora vamos a hacer Este un poquito más para acá Y este un poquito más para acá Aquí no lo estoy haciendo yo con ningún modelo De hecho no tengo ningún modelo Ahorita platicamos de los Skinny Ahí está Ahora vamos a hacer un Joints Que serían los brazos Que más o menos sería por aquí Y un Joints que serían los piernas Que sería por acá Voy a tomar mis Joints otra vez Create to Join Si se fijan aquí está la herramienta Me voy más o menos como a este punto Creo Este sería como el lado de las rodillas Este sería como el lado de los pies Voy a generar aquí uno Dos Y tres Ya te vemos por qué Ya que tengo estos Voy a yo girarlo Girarlo del derecha Ahí está Y en esta parte Yo tengo aquí los Joints Bueno tenemos aquí Continuamos Tomo este último Join Que está aquí Todo desplazado Sería el 10 Ahí está Y lo voy a mover un poquito hacia el frente Tomo el 11 Lo muevo más hacia el frente Y un poquito hacia arriba Que más o menos ese sería Su pie Estoy en la vista En la cámara de la derecha Right Vamos al front Otra vez Yo lo tengo que ver más o menos así Igual Aquí hay algo bien importante La rodilla Tenemos que nosotros Trabajarla siempre Un poquito Esto Mandarla un poquito Hacia acá Y entonces Este que está aquí Mandarlo hacia acá De hecho Este Join Que está acá No va a funcionar O sea que quiere decir Puedo yo borrar este Join Y ahora sí Me voy Tenía uno de más Entonces por eso lo borré Me voy así Y listo Ya queda más o menos Ahí está Este sería lo que sería El tobillo Jalo un poco más Este lo voy a subir un poco más Así Y ahí está Ahora ¿Qué pasa cuando nosotros Tenemos estos Joints? Y aquí voy a hacer un Join Un solo Join Voy a darle click Y le doy Enter Y ahí ya tengo mi Join Que esa sería La base del pie Donde están los dedos La parte del empeine Y la parte del tobillo De bueno Sí, es el tobillo ¿Cómo uno este Join? Vamos a verlo por acá ¿Cómo uno este Join? Con este Join Pues muy sencillo Tomo este Join Primero identifico Que cuál es este En este caso es el 8 ¿Ya vieron? Aquí está el 8 El 8 que es padre del 9 Y es padre del 11 Abuelo del 11 Entonces tengo que unir Este lo tengo que emparentar Con este Join Una manera fácil Es seleccionar los dos Presionar la tecla P Y Simplemente lo emparento Y se fijan aquí Que está pasando Que en el Join 8 Tiene otro hijo Que es el Join 11 Ahora ¿Qué pasa con los nombres? Aquí hay algo bien interesante Yo podría seleccionar Primero tengo que seleccionarlo todo Porque tengo que cambiar los nombres Porque si los dejo así Me voy a confundir Entonces simplemente selecciono Todos los Joins Y le pongo aquí En Modify Y tengo lo que se dice Search and Replace Names Aquí le pongo Lo que voy a tomar Join Y aquí le pongo Leg En este caso Es la izquierda Y le pongo Replace Y aquí automáticamente Me lo Reemplaza Ahora Por ejemplo Esto que es correspondiente Al pie Que es a partir del 8 Pasa lo mismo Selecciono Me voy a Modify Search and Replace En vez de ponerle Ahí le pongo Leg Left Acá abajo Le voy a poner Foot Ahí está Replace Entonces ya tengo Leg Foot Y todo lo del foot Ya vieron que está ahí ¿Verdad? Ahora los importantes Son este Y este Que básicamente Ahorita vemos Por qué son los importantes Entonces Este es el importante Si le doy doble click Aquí le voy a poner Finger Y este Lo va a poner Este Le voy a poner Y bueno Este sería El tobillo Que Bueno Aquí le puedo poner Ball Ahorita no tengo Muy bien claro El nombre Pero Lo asignamos Yo ya tengo Más o menos El finger El ball Que es el que Va a ser el importante Y aquí tengo La rodilla Y lo que sería La cadera ¿Vale? Entonces A este de la rodilla Que es el 7 Le puedo ponerle Le quito el 7 Y le pongo aquí Rodilla Entonces aquí le pongo Rodilla En inglés Que sería Ahí está Entonces ahí tengo Ahora Ojo Si se fijan Yo estoy escribiendo Con mayúsculas aquí Esto lo tengo que poner Como Minúsculas Muy importante Para los pasos que siguen Que son la parte Del Cuando estamos en el Skidding Todo lo que son Los pesos O mejor dicho Los Eh Que vértices Son los que Están viendo Involucrados ahí Y bueno Este sería La cadera Entonces este Aquí le ponemos Hip Esto ya tenemos ahí Y este último Que está aquí Bueno que este sería Este realmente sería El ball Vamos a corregir El ball Que había puesto yo abajo Que este que está aquí abajo Sería el Anker Ahí está Entonces ya tenemos esto Más o menos Aquí tenemos un foot Que son los fingers Es que en la parte de abajo Le ponemos el L Que el L es del left Aquí le ponemos Eh Fingers Ent Fingers Ent Ya tenemos más o menos El nombre De cada uno Bow Fingers Eh Los Ent Y el Anker Que está aquí también Lígado Muy importante Ahí está Ahora ya que tenemos esto listo Ahora sí nos vamos al front Con los brazos Es muy parecido también Este Aquí tengo un pequeño detalle Este no debe ir aquí Debe ir aquí Justamente Ahí está Y ahora sí nos vamos Con algo bien interesante Lo vamos a parar por ahí Y el video que sigue Nos vamos a ver El FK Y el IK